¡Digita! 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 Partiendo penas, no hay dos No puedo entender, quizás nunca lo haré Pero te juro que esta vez Esperaba que con suerte Luches al sol, el perfume de tu piel Pero te nalgo y nunca me lo haré Parto es el precio de ti A un amor cuando existe Luches al sol, el perfume de tu piel Por más que extrañe tu piel Tu risa Tus manos rasándome de pasión Llorándome con tu voz Partiendo penas, no hay dos Partiendo penas, no hay dos Tú no te sabes aprender A no dejarte volver Por más que extrañe tu piel Pero te nalgo y nunca me lo haré Tu risa Tus manos rasándome de pasión Llorándome con tu voz Partiendo penas, no hay dos 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 Partiendo penas